Música Música Paremos la ruina social a la que nos están sometiendo toda esta gentuza Ni una familia sin vivienda El dinero de la banca de los servidores del pueblo Más ganas de mal todo van Por este caso bien vecinos y vecinos no están obviados en su casa Este manto no hay estafa Que esta sociedad le deje ser útil ¡Aguanta el tío! ¡Aguanta el tío! ¡Aguanta el tío! ¡Fuera! 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 ¡No se roban! ¡No se roban! ¡El BNVA roban! ¡Escatan! ¡Porque la crisis no es del capitalismo! Saben que gestiona los intereses de la Corte, saben que gestiona los intereses de la Unión Europea y del France Monetario Internacional. ¡No saben! ¡Lunar! ¡Legar! ¡Moder Popular! Somos la Asamblea de San Martín La Vermelha. Estamos en lucha en el Distrito y seguimos creando poder popular.